El viernes 21 de enero a las 10 de la noche con 11 minutos, se hizo público que en Chiapas estaba prohibido realizar eventos masivos. Lo informó la Secretaría de Protección Civil que dirige Luis Manuel García Moreno y esto a consecuencia del COVID-19. Esa misma noche se celebraba a San Sebastián. En Chamula y Sinacantán se desarrollaban conciertos con aglomeraciones. Y en Chiapa de Corzo, los parachicos y las chiapanecas, en multitud, recorrían la ciudad. P.C. solicitó en un comunicado, aun cuando ya las celebraciones estaban concluyendo, que a quien deseara hacer actos masivos, debían presentarlo por escrito al Comité Estatal para la Seguridad en Salud y obtener la validación. Y además, se debería contar con un programa interno de protección civil. En el escrito girado a la prensa se consignó que está vigente el decreto número 846A-2020, publicado en el periódico oficial el 27 de marzo del 2020. Pero a la gente poco le importó, porque así se vivieron los conciertos y las fiestas. La Secretaría de Protección Civil advirtió que está facultada para sancionar con multas o clausuras. Hasta este lunes 24 de enero, a tres días de emitir el comunicado. Y una vez que ya pasaron las celebraciones, no ha informado respecto a las sanciones aplicadas. Este 23 de enero se desarrolló en Chiapa de Corzo el cambio de sede de San Sebastián, el último día de la fiesta. Así se vivió. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.